Mi princesa para todos ustedes y se las canto así, mira. ¿Qué milagro tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo ha de caer para poderte convencer? Que no sienta mi alma sola, quiero escaparme de este eterno anochecer. Dice mucha gente que los hombres nunca lloran, pero yo he tenido que volver a mi niñez una vez más. Me sigo preguntando, ¿por qué te sigo amando y dejas desangrando mis heridas? De mis sueños encantados, cuántas guerras te he librado por tenerte aquí a mi lado. No me canso de buscarte, no me importaría arriesgarme, si al final de esta aventura yo lograra conquistarte. Y he pintado a mi princesa en un cuadro imaginario, le cantaba en el oído susurrando muy despacio. Tanto tiempo he naufragado, y yo sé que no fue en vano, no he dejado de intentarlo. Y porque creo en los milagros. ¡Gracias! ¡Gracias!